... Nos encontramos entonces ante una realidad del Valladolid de la Semana Santa tradicional... ...y es las siete palabras de Cristo en la cruz... ...que tiene trascendencia histórica a través de los sermones que se pronuncian... ...encargados por la cofradía de las Siete Palabras... ...en la Plaza Mayor de Valladolid a las doce del mediodía del Viernes Santo. Va precedido de un pregón que todo poeta se precia de hacerle... ...para poder publicar y decir que al mediodía se celebrará ese acontecimiento... ...y ahí por un gran predicador normalmente se exponen las siete palabras... ...siete palabras que por encargo de la cofradía y de su capellán... ...lo hice con mucho gusto y son las siete palabras que Cristo en la cruz... ...desde su sentido trascendente a nuestra humildad llegada con sangre redentora. Acude pueblo fiel al mediodía a la Plaza Mayor de Dolor Rota. Acude pueblo fiel que ya se nota de nuestro Redentor pronta agonía. Acude pueblo fiel que todavía es tiempo de esperanza y no se agota... ...todo el caudal de Dios en donde brota la fuerza del amor en profecía. Siete palabras llanto cristalino brotarán de su boca generosa... ...con la verdad de ser nuestro camino, con el aurora fresco de la rosa. No cuelgues la esperanza tu destino que la vid con el cálice de esposa.